hola qué tal clientes de novotex los saludamos desde el paso texas el día de hoy le vamos a presentar el paquete de cachuchas este paquete contiene 50 piezas como puede ver vienen en diferentes estilos los colores son variados en este paquete puede encontrar algo de marcas si va a encontrar algo de marcas sin embargo le recordamos que no todos los paquetes son iguales puede que en este traiga algo de marca sin embargo no lo garantizamos también las etiquetas es importante mencionarles que no todos nuestros paquetes contienen etiquetas recordándole que manejamos envíos a todo eeuu y parte de méxico este y otros paquetes sólo aquí en novotex